Yo podría ser primero al suelo, pero no hay problema. Vaya y mi abuela, dicen que por total casi los 5 mil se le van en la casa y solo en eso se le va a eso. Es que la casa no es tan tan pequeña que me diga. Algo más o menos. ¿Se va con todo? Sí, vos. A mí se me va a 7 mil con todo, 7 mil, 8 mil, pero con todo. Vaya y mi abuela, con todo se le va a eso. A mí me la empezaron. Desde empezar hasta terminar, gasté como 7 mil, 8 mil. Es que yo en Navarre es diferente el trabajo. ¿Por qué ahora? Todo es caro, es con más arena, todo es carísimo ahí. Este es el suelo, no sé cuánto le cobran por el suelo, por el marco de las puertas, las ventanas. ¡Oh, caballero! Otra, otra, si el suelo no le ponen piedra, sino que solo es puro, cemento. En cambio allá tiene que ver piedra, porque el marco de cemento es puro. A mí, al mío le pusieron piedra, le pusieron, el mío lleva una altura de alto, solo para nivelar la casa, más grande que yo. Solo para nivelar, cuando estuvo, le echaron. Solo el albañil, creo que está ganando buen dinero también allá en Navarre. El albañil es el que más gana. ¿Navarre? Sí. Es que en todo trabajo es así. Más que todo el albañil es. Pero igual, vamos a ver qué dice Dios para don Barra. Miren, don Barra. Aquí tiene su casita, ¿verdad? Sí, gracias, hijo. Y a usted, don Barra, ¿cuánto le costó su casa? ¿Le costó? Sí, o más quizás. ¿Más quizás? ¿Por qué? Más porque el albañil es más pequeño que el albañil. Solo de hierro, tiene como unos 15 quintales. De hierro varía. Aparte de estos balcones que me los compró una amiga, gracias a Dios. ¿Te ayudó? Vale 45 un balcón de esos. ¿Cuánto? 45 dólares. Aquí, ya se le cuenta, vale estar a puerto. ¿Cuánto vale? 150, pero una de estas. Ahí en Navarra no se puede tener una de esas. Por el mojo. La mía porque es de hoja. No, Barra. En Navarra no se puede tener de esas metal. ¿Por qué? Por el mojo. De madera tiene que ser. De madera, tiene que ser. Y en que la madera es más caro que ese, ¿cierto? Sí, es más caro. No es tanto el mojo, sino que el mojo. El mojo es el rapidito. El mojo es el rapidito. Ay, ya un cerco no dura como aquí dura. Lo pudre la sal. La salita lo la pudre. Bien, bien dar a la vida en la playa. Sí, ya hay un cebo. Es como ya pega más la playa. Los cercos no te duran. Mi abuela mandó a hacer un ajeposo. Ya están todos mojosos los alambres. Cuando pasó el mar de fondo, le llevo palitos de coca y le llevo una ramada en la playa. ¿El mar de fondo pasó? Sí, cuando pasó, no acuerdas que salió a las noticias. ¿Usted vio a Chepito? Sí. Grandes oleadas pasaron. Por eso sube que se llenó a la piscina. Habían hasta pescado. Ay, la vez tuvimos a hacer el juego aquel. Ah, sí. Fuimos a jugar ahí en la piscina en retos de que se metieran en esa agua sucia. Tenía 7 años. Es que mire cuáles son barros. Hacían unas ruedas y ponían un palo y ponían la cabeza en el palo y daban vueltas. Y después tenían que caminar por la orilla y tenían que ir a traer un coco. En la playa es bonito vivir porque ves bastantes cosas. Hay punches, hay azules, hay pescado. Hay no muchas cosas que te disfrutar viendo, pero también tiene sus ventajas y desventajas también. Cada lugar es así, don Bart. Tiene sus ventajas. Imagínense viajar a Estados Unidos, la ventaja de ya es ganar dinero. Pero se certifica uno también, se sufre. Ah, pero lo bueno es que se gana. Y el cambio aquí no trabaja en más de 26 años. Pero no le voy a decir nada. Pero ni un bloc de esto se hacía que compraba yo. Aquí como gana, las cosas más baratas allá son caras. Son caras. Lo que va ganando no se muestra, tiene que pagar venta, biles. ¿Qué es? No sé qué más. Es igual que aquí. Si no tienes un buen trabajo, tienes cuantos casos que no, puedes construir una casa. Porque mire, mi abuela cree que puede terminar la casa. No puede. Es que Dios a veces ve el sacrificio de las personas y Él es el que abre puertas donde no las hay. Me toca la programación a las buenas personas también. Sí, Él abre puertas donde uno menos piensa. Yo agradecido con el de arriba y con las personas que me echaron las manos también. Así que. Me agradezco de corazón porque a mí no se me olvida. Yo sé que todavía tienen grabado también lo que ellos me apoyaron, pues gracias a Dios me han apoyado. Y aquí estoy yo en esta casita humilde, tranquila, como pueden ver. Nadie le dice nada. Como así. Mire usted, eso es bueno, vivir aparte y no vivir. Dijen que no es bueno vivir ni con los suegros ni con las suegras. Yo viví una cosa que te digo con las hermanas de Alex, que se enojaban, que en un vaso les agarraba uno. Porque cuando yo me acompañé con Alex, no tenía ni nada. Ay, yo cuando tenía la maestra, chiquito, yo trabajaba en el centro de San Salvador, trabajé en la Rubén de Alíos. Ajá. No me importaron, jalando materiales, jalando refres, televisores, equipos, y llegaba a alquilar a una colonia que está ahí por Apopa. Ajá. No, hombre, bien incómodo. Mire usted, yo para él, a ver, a ver, mamá no tiene. Ajá. Yo le hablaba a mi papi, a veces sobrando, me llamaba, las cosas que ya pasaron. Y gracias a él, ya lo hizo la casa. Y ya vinimos para arriba, con mi mami sí no hubo problemas, porque acuérdate que la mamá, sea como sea uno, siempre te va a aceptar. Te va a apoyar a uno. Por eso, mira mi papá, me ayudó. Gracias a Dios, que tiene su papá y su mamá vivas. Cabal, así es. No tuve el apoyo, digamos, de un papá y una mamá cuando estaban pequeños. Fíjese que a veces puedes tener tu mamá cerca de tu papá, pero si no te da el apoyo es como no tenerlos, porque algo así me ha pasado a mí. Igual no me gusta contar mi vida privada. Yo el apoyo no lo tuve. Yo solo tuve el apoyo de mi abuela. Ay, como ustedes que fueron a la escuela, gracias a Dios que fueron a la escuela. Fíjate que cuando uno tiene las oportunidades, a veces uno no las aprovecha. Mira, pero aquí tenemos a Don Barra siempre, ¿ves? Movimiento. Don Barra y cuando vienen sus hijas no nos van a venir a ver. Pues claro que sí. 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 Ya la menor, ya creo que ya se fue a Haití. Ah, de verdad. Ya se fue a Haití. Después de poco me dijo, papá, posiblemente voy a ir a Salvador de Payasín. Ah, pues qué bueno, hija, me alegro, qué buena noticia me ha dado. Ojalá que... Véngale para que vamos a la playa, hija. Sí, mire, porque queremos ver a mi abuela juntos. Como que yo tengo que ver con la tierra. Sí, como que no. Yo como ese no la llamo, nosotros que no soy. Sí, sí. Ahí descanso yo en el sufrimiento. Ahí se acabó mi justicia. Mi papá me enseñó a trabajar a mí, el padricultor. Yo soy agricultor. Yo le puedo agricultor. Yo hice siete tareas. Que mi papá me las regaló. Ajá. Vaya, hijo, te voy a regalar siete tareas, mire. Y quiero que vos las trabajes a mí. Vaya, está bien, papá. Mamá, la primera. Solo que me va a prestar la bombita, papá. Le dije yo, porque no tengo. Sí, o qué, hijo. Ahí está. Le prestó la bomba. Cultive las siete tareas. Y saqué como dos de sacos de maíz. Los vendí. Los vendí. Otro. Los vendí para el arrendamiento, porque tienen que pagar el arrendamiento. Fue un chubo muy bonito. Y pues, hoy, Señor Dios. Quienes hacer ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí en movimiento. Me gusta que se trabajen. Las tortillas. Ya las voy a ir a traer. Porque la mezcla empieza a estar. No había. ¿Y qué nos trajo, don R? ¿Qué es eso? Aquí viene. Ajá. Miren, quesito, fresquito y los huevos. Eso. Dos dólares de queso es eso. No, uno traje yo. Uno me dijeron. ¿En qué? Dos dólares de queso. Dos dólares de queso. Ah, pues cuando vaya a traer la tortilla. Tiene tres dólares. Ajá, duro. Bueno. Queso duro, no había. Traigan uno de duro. Ah, en otro, en este. Ajá. Vamos a abrir los huevos. Son bastantes. Sí. Para que queden huevos cocinados. ¡Ricotes! Huevos ricotes. Miren, venga, don R. Dos dólares. No, dos. Los cuatro dólares de queso. Un poquito va a traer. Ah, el de la tortilla. Ah, va. ¿Cómo va el trabajo? ¿Aquí con todos? Se abunda el trabajo, Roberto. Roberto. Roberto, to, 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 to. ¿Hoy ha estado callado o va? ¡Ay, sí! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué secretarían ustedes? Nada. No. No, le estoy diciendo que me compre una pastilla para la gripe. ¡Ah, ni le ocurren! Ahí venden una que a todos sueños. Ahí ya no vas a despertar jamás. ¡Aquí ven! Yo suéñalo. ¡Mamá, mañana que la viera, ya está! ¿Aquí se va? ¡Ay, no! ¡Mamá, qué bonito! Vamos a ir. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Pues se nos va a llegar a un canal Valentín! ¡Bonita! Bueno, porque hoy no voy a llevar a Andy, porque me quiero divertir. ¿La vez pasada por eso, Roberto? Nada. Lombarra. Si, porque estamos cogiendo las papas. Ya gracias a Dios tengo el polletoncito. El comalito, miren. El comalito. Para que? Para que? Y miren, falta que pegarlo todavía. Con cemento? No, con lodo. Aquí solo se llena de lodo. Se le dejan los hoyos aquí. En la esquina. Que tal quedas? Es que uno hubiera traído. Como uno hubiera traído de este. Ya lo voy a preparar. No se que tal. Dos litros. Dice que es para dos litros. Un galón. Un galón. Tiene más de litros. Tiene más de litros. Pero el litro es grande. Tiene más de litros. Tiene más de litros. Y después le va a echar más agua y le meto la carne de arriba. Ay Don Barra mire con todo van las papas. Las papas. Para comer papas con huevos. O sea que esos huevos así duros. No, no, no. Va a ser con huevos fritos. Y la Carlita que cuenta? No pues que yo quiero cocinar. Quiero aprender a cocinar. Porque cuando me case ya voy a aprender. Ya voy a poder. Va Don Barra. Si, así es. Don Barra. Las niñas no maden miento. Ajá. Y que se secretean ahí. Pues yo creo que la Fátima anda más de secretear. No, es que le estoy enseñando a un perrito. No hombre. Es. No, pero un chiquito me estoy enseñando. Si. Ah bueno. No es nada malo. Mire Don Barra ahí está batiendo. Y aquí tenia ese que no voy a dar este. Porque no le va a costar más después. Aquel día en la casa se duró aquel pero. Si me costó. Más que ya acaban de tu razón. Jajaja. Cuesta Don Barra. Todo lo que es el albañilería. Si. Bueno es que todo trabajo. Don Barra viene de ser. En el campo todo. Cuesta. El trabajo del campo. Es duro. El estómago me duele la mierda. No ha comido. No ha comido. No ha comido. No. No ha comido. No. No ha comido. 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 Es que para que no hagan el durán. Hay que probar el fresco. Dame quiero probarlo. Está bueno. Se lo acabó la Fátima y no me dio. ¿Otro quiere? ¿Quiere otro? ¿Otro quiere? Yo no sirvo eso. ¿Otro quiere? Otro se manda a comprar cuando trae el queso. Para hacerse de queso. Ahorita lo puede meter a la refri. No puede echar el otro de un solo. No. Una bolsita de hielo. Y lo pone a la refri. También exacto. El helado dice que no es lo mismo. Me gusta. El helado tiene que ser mejor. Es mejor helado. Pero dice que no agarra mucho el acito. Ah, de verdad. Y una vez que hice ator. Hice un ator, pero ay no, qué pena. No cuento. Ah.